Vuela, vuela No te hagas el fuente chita, ¿o qué? Vuela, vuela Torreta enemiga Soldado 76, listo para servir Hola ¿Nani? ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Nope! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad No necesitas más práctica Ahora sí, me los voy a putear a todos, hijos de la chingada El polvo lo hacía más difícil Y las larvas atacaban a corta distancia En resumen era una pesadilla ¡Corre, perra, corre! ¡Corre! No human life signs detected The captain The captain He's what ¡Corre! Y a su barco le llamó ¡Corre! ¡Corre! Y a su barco le llamó